Bueno, prácticamente estamos miércoles. Bueno, vamos esperando a los demás alumnos. Gracias. Bueno, chicos, espero que estén preparados. Hoy ha sido un día, digamos, diferente. Bueno, vamos a hacer unos minutos realmente. Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a ver ya. Vamos a ver acá. Cuatro. Ah, ah. Portela, presente. Sí. Bueno, y profesor. Bueno, y profesor. Camila Pali, presente. Mucha. Me gusta. Salomino. El azul. El azul. ¡Presente, profesor! ¡No te preocupes! ¡Papal! ¡Ariana! ¡Ariana te vieno bien, ¿no? Romina ya vino Presente Está riendo, no viene Pérez Pérez ya llegó Pérez Armin Presente Presente ¿Cuál es tu apellido? Mejía, ¿cuál es tu apellido? Mejía, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Y tu nombre? ¿Mi nombre que es la Nathalie? Ahora sí, vamos a empezar, chicos, rápidamente. Vamos a empezar, chicos. A ver, la suerte pasada vimos lo que es la cultura maya. Vamos a empezar. Vamos a empezar. El abono del campo a lo que se producía. En el comercio tenemos principales productos, el cacao y el maíz. Sí, pero también tenemos acá el pecado, piedras preciosas. Conocieron los metales del cobre y el oro y otros minerales. En su organización política tenemos que los mayas no eran un estado unificado, no eran ciudades de estado. Cada ciudad tenía su propio señor maya, sus propios sacerdotes. Entonces no era un imperio unificado. Solamente se unían cuando había algún conflicto, alguna guerra en común. Tenemos acá, en la política tenemos en lo social, tenemos a la nobreza, los guerreros, los sacerdotes, el pueblo que está conformado por los agricultores, ganaderos y artesanos. Y luego al final tenemos los esclavos, su organización social se desarrolló en cuatro partes. La nobreza, los guerreros o sacerdotes, el pueblo y los esclavos. Pero dentro del pueblo ya sabemos que están los agricultores, ganaderos y artesanos. Su religión, Dios principal, es Kunanku, Dios creador. Ese es su principal Dios. Se ubicaron entre los años 1500 a 1200 después de Cristo. Esa es su cronología, su ubicación cronológica. Y tenemos aquí que nos dicen, ¿cuáles son los logros? Conocieron el acero, ¿ya? Conocieron el acero, esta cultura. El cero, ¿no? También crearon lo que es el calendario religioso y civil para sus actividades, ¿no? Y conocieron lo que es la escritura, especialmente en jeroglífico. Importante, bueno, para ser de América, importante. Y tenemos aquí que dentro de su arquitectura, ellos construyeron las famosas pirámides tunkadas. Una cosa es una pirámide y otra cosa es una pirámide tunkada. O sea, las pirámides son los que hicieron los egiptos. Y las pirámides tunkadas, no, ¿ya? No tienen punta las pirámides tunkadas. Dice acá. El lenguaje hablaba antes de este dialecto. La tecronomía maya nos dice, se decía los eclipses, los eclipses y las salidas de las estrellas, entre otros. La numeración fue, ya, sistema numérico bicesimal, de 1 al 20, de 1 al 10. Y su medicina, hierbas naturales y rituales. La arquitectura, ya, la pirámide tunkada, ¿no? Vemos el juego de pelota que les metaban los mayas, ¿no? Entonces, eh... La práctica solamente va a venir de aquí. Esto que está acá. Estos dos esquemas, ¿ya? Estos dos esquemas vienen de la práctica. ¿Ya? Pues así. Que están listos. Los chicos estamos en el minuto 10. Minuto 10 prácticamente, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Acá. Pastorito no ha venido palomino. Palomino. Y... Bases Kulka. Palomino divino. Nos tiré berrientos. Y, eh... Bases Kulka. La venía palomino. A ver. Un berrientos está acá. Estoy viendo berrientos, ya. Con... Un... 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 Van a entrar a Datacole, entran los chicos, entran al intranet de Datacole. Entran al intranet, es la que cale. Se pueden encargar. Vamos a poner el tiempo para tomar los orales. Están abriendo su Datacole, ya. ¿Qué pasó? No se escucha. No se escucha. No se escucha. Toda vez que entra la plataforma, me parece que tenemos que volver a ingresar el número de mi DNI. ¡Oh! Tienes que ingresar el número de tu DNI. Pues... Hasta yo tengo que hacer eso. ¿Qué va a hacer así? ¿Verdad? ¿Como empezamos a utilizar la plataforma de primera vez? ¿Seguilla toda una semana? ¿Qué te entiendes cortados? No te entiendo, ah. A ver, escríbelo por el chat, pues no te entiendo nada. ahí está wow, está mala profesor, este cuando yo salgo de DataCole y quiero volver a ingresar el otro día me pide otra vez el DNI pero yo ya la había ingresado ayer siempre te va a pedir DNI siempre te va a pedir DNI siempre te va a pedir DNI siempre es como tu contraseña siempre tienes que ponerlo si no, viene otro y lo puede cambiar entonces entonces en DataCole se va en donde dice cursos vayan entrando donde dice segundo grado segundo y secundaria y segundo y secundaria a ver ya se ubica en donde dice usted es de Perú yo ahorita voy a subir la práctica ya está viendo el suyo voy a colocar la hora ahora si demora si demora si demora si demora que vayan entrando aquí voy a editar la hora tenemos que empezar con las 11 y 16 entonces que empiece a las 11 y 17 y que termine a las 11 y 29 en el tablero ustedes han puesto ok ya vaya reiniciando data de ya ya ahora si la reiniciamos en esta parte voy a publicar el examen está publicado y cuando te vaya si ahorita estás en cabrero que ahorita tú estás en el cabrero obviamente no lo vas a ver para que lo puedas ver tienes que reiniciar ya apretas acá cargar de nuevo para que la configuración se actualice si no se actualiza no lo vas a poder ver pues ya una vez que ya te entraste lo has actualizado te va a aparecer acá que ya está publicado ya ya pueden ingresar ya 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 pueden ingresar entonces yo voy a ir viendo a ver su progreso ya entraron 5 alumnos acá me dice cuántos han entrado ustedes son 2 4 6 7 8 9 10 11 también está entrado obviamente que luego yo tengo que actualizar para ver a ver cuántos han vuelto a entrar ahora son 6 no eso es lo malo de la plataforma no es muy diferente a Google Drive no es más fácil pero bueno tenemos que adaptarnos pues no siempre vamos con el Google Drive digamos que es más pesada pues el Google Drive es de Google pues Google es una empresa enorme que hace ellos estos problemas que han tenido ya los han recuerdo con el tiempo si empiezas a buscar la historia de Google es el tiempo en el mercado en el caso de Atacole Modo son pequeños profesor una pregunta cuando dice para escribir tenemos que escribir con mayúscula con el mismo programa ¿ya? con el mismo programa voy a entrar para más o menos orientarlo ¿ya? ¿cuándo es para completar? yo tengo que revisarlo ¿no? y poner la calificación ¿ya? ahí está la selección de ingresa de la selección tampoco de ingresa es tampoco de ingresa por tela tampoco de ingresa va a ser es culpa de la línea creo está aquí todavía de ingresa ¿ya? eh es que está recuerda que estamos haciendo una especie de player ¿ya? si bien es cierto la otra clase lo hicimos en el Google Drive y todo salió bien estamos probando ahora el de raccoles ¿no? yo estoy viendo ahorita lo veo bien lento ¿no? no sé cómo ustedes lo verán pero quiero ver luego al final que ustedes me digan su opinión ¿no? fuera que esta es una plataforma que está prueba ¿no? profesor el raccoles no me deja en discusión ¿no? ¿qué ha? ¿qué te dice? pongo mi DNI en el usuario y con tu seña y me dice que no verifica trata de salirte y vuelve a entrar todos esos aspectos porque todos estos aspectos tengo que informarle al coordinador si bien es cierto yo hago una capacitación de cómo dejar la tarea ¿no? pero yo tengo que informar con el aspecto de las prácticas se da a la plataforma es accesible a las prácticas pero estamos viendo que por algunos motivos de repente no sé la antigüedad de las máquinas o de repente el internet de la zona ¿no? tiene mucho que ver acaso si tú ves a Google Google es una empresa multimundial pues ellos te sobra no tienen estos problemas si Armin ya entraste o algo pasó profesor ¿se pueden marcar más de dos preguntas? una nada más una nada más ok ya entonces estamos viendo esta parte por si ya ok por eso por si acaso hemos vuelto a abrir el Google el 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 de repente ustedes hoy día voy a ver un desarrollo federal yo voy a tratar de poner mis casos pero vamos a ver 12 minutos tiene de los dos minutos más por si tienen problemas para entrar por eso le doy a los dos minutos más ¿no? en el Google ya le toca no más entrar pero bueno tenemos que adaptarnos pues es por decir cuando tú vas a hacer un trabajo lo que vas a un colegio ¿no? colegio tendrían así y no te gusta ¿no? profesor y entregué ya está ¿no? Romina ¿no? incluso yo no puedo ver acá lo de Romina yo tengo que actualizar o sea este programa está de acá lo tienes que estar actualizando ¿no? vamos a acá Romina está prácticamente solamente barrientos y de la Cruz no ha entrado lo demás ya pudieron entrar ya como pueden ver acá ¿no? más que ya la Colca no ha venido dice que está realizado su PC no sé qué problema a ver si la Cruz no puede ingresar pero si la mayoría puede estamos viendo acá es el problema de la zona de la internet pues estamos viendo que la mayoría sí puede entonces yo también tengo que mandar ese informe también a a dirección a mí también ha visto al inicio al inicio viste que se demoró a encargarse ¿no? se demoró a encargarse recuerden que esta semana ustedes no son el único grado hay varias varias secciones que estaban que estaban probando la práctica en la TACOL entonces también eso hay que informar pues hasta ahorita Paria que llegó Romina también el Rodrigo también llegó no yo no puedo ver supongamos que para un minuto haya entregado ya no te entiendo también me salió confiar en el mío no te entiendo para ver si alguien más ha entregado como está actualizando ya está Camila ya 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 me llegó tu práctica ya 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 me llegó tu práctica yo no sé qué problema más tienes no sé si me lo puedes explicar ya tengo que estar reiniciando cada rato ¿no? es normal cualquier programa te pide reinicio lo que a mí me preocupa es que algunos no puedan ingresar ¿no? hasta porque si ambos estaban igual no pueden ingresar y ahora se han riendo así puro ¿no? si Army Sánchez si ya llegó Army 18 ya llegó ya ¿no? entonces entre estos resultados entonces yo voy a hacer el de rodigo ya ah no de verdad no lo puedo ver porque estoy en práctica pues ah no no puedo hablarlo todavía no lo vería no lo vería del máster ya pero creo que ya va a terminar ya faltan dos minutos son unos y medio por ahí así que tengo que apurar chicos ya 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 puedo dentro de las dos ya entonces es problema de las demora sí por eso por eso ustedes vieron que al inicio cuando yo hice tan demorado demorado tuve que iniciarlo otra vez ¿no? entonces eso pasa es normal ¿ya? solamente vamos a ver tengo que volver a iniciar para ver quién más ha entregado así no no se queda ¿no? hay que ser paciente hay que ser paciente la práctica demorada por eso yo empecé a hacer la práctica de Google Drive pues Google Drive no es una plataforma está prácticamente ya todos me decía que está que está teniendo su PC o tiene problemas de internet que me dijo ella que tenía problemas pero veo que la mayoría de los estudiados ¿no? pero ahora el punto aquí está a partir de ahora de frente vamos a ir a los orales yo ya no voy a repasar todo el tema supuestamente ustedes lo han tenido que repasar ya yo ya no voy a repasar el tema yo de frente lo que voy a hacer a partir de ahora de todos los cursos es de frente tomar los orales ¿ok? porque si usted acaba de dar cuenta ya el examen termina a las once y media prácticamente nos queda con diez minutos lo demás tiempo lo hemos tomado volviendo a explicar la clase que supuestamente ustedes han tenido que estudiar no digo que no todos yo sé que la mayoría de ustedes ha estudiado ¿no? yo digo ahora estamos viendo que con el tiempo no nos da ¿no? entonces vamos a a partir de ahora la primera hora de demostrarse la segunda hora de frente ¿no? ya me tengo las dos de los que faltaban a pie entonces también ¿no? prácticamente el único que faltaría es este de la cruz la cruz es el único que faltaría luego este a lo menos también falta y va a ser ahí en las puertas incluso son ordenados ¿no? porque me dije que estaba no ha venido ¿no? estamos viendo yo yo lo veo bien ¿no? yo lo veo solamente la expresión de la señal nada más y eso no puedo hacer eso de la cruz porque el programa ya está cargado ya igual en el Google debe que daba su tiempo y se cerraba la plataforma cuando terminara ¿no? eso yo te recomiendo de la cruz eso ya es este tú tienes que ya con anticipación apenas inicia la clase tienes que estar abriendo tu tu el datacolo ¿ya? te recomiendo eso para cualquier clase porque los demás profesores también te van a tomar práctica de la cruz entonces si tú vas a cuando apenas vas a esperar que el profesor te diga abran la plataforma para la práctica te vas a demorar más porque estoy viendo que tu internet es más lento o tu señal de donde estés es más lento ¿no? de de usted y de Palomino y también de de la cruz ya bueno creo que ya terminé el tiempo ya se me dejó creo entonces vamos a ver pues justo también este terminó el tiempo entonces vamos a ver rápidamente ya se cerró el programa prácticamente ya no pueden hacer entonces vamos a ver acá ¿no? un repasito de acá nomás de acá como pueden ver esto es este la vista previa que es el docente a diferencia de otros programas aquí el orden es estándar no es aleatorio el orden es para todos igual los mayos ubicados en la península de Yucatán ahí está bien todo con minúsculas el programa Rodrigo tú escribes Yucatán con mayúsculas o con minúsculas con minúsculas está bien no el programa no te acepta mayúsculas no te acepta porque yo acá escribí una vez Yucatán con mayúsculas y luego Yucatán con minúsculas para que cualquier lado de las dos le haga válido pero no el programa te rechaza o sea cuando tú escribes algo todo con minúsculas no corresponden los países donde se parió la cultura maya ahí tenemos ahí respuesta Nicaragua y Nicaragua los principales productos agrícolas que comercializaron los mayas eran los dos principales productos acá pecado de maíz y pecado de maíz ya ya luego destacando principales minerales que descubrieron los mayas no pobre y oro ahí está pobre y oro dice acá la organización política de los mayas consistía en ciudades de estado verdadero los mayas no eran un estado para completar unificado no no corresponde al el pueblo maya está conformado por acá ya sabemos que el pueblo se conforma por tres por tres oficios los esclavos ya la cronología no la respuesta ahí se lo da todo ya entonces chicos vamos a a voy a volver a actualizar para ver a ver que bien llegaron ya de la cruz que llegó de la cruz terminaste o se te cerró el programa eso es lo que quiero saber se me cerró el programa a veces el programa se cierra automáticamente pues se cierra entonces por eso le digo tienen que yo esto lo voy a informar la dirección ¿no? pero tienen que uno para todas las clases para todas las clases ¿no? ustedes no tienen que abrir solamente tienen que abrir una ventana nada más los datacoles olvídense de estar abriendo el 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 ni nada ¿no? mientras más ventanas abiertas tengan más más se vuelve lento la computadora ¿ya? entonces yo le digo porque a veces también me pasa yo también hablo bastante este por ejemplo mira acá no me carga el directo para grabar la clase ¿no? el internet está lento entonces ¿por qué hoy día? ¿no? el otro día no estaba aquí ¿ya? entonces pues es que hoy día no sepa el día está lento el internet está lento porque otro día yo yo automáticamente lo grababa pero como pueden ver no carga la señal ¿no? entonces de repente el puerto de la cruz y sus demás compañeros no han podido ¿no? es algo algo global ¿no? lo menos quiero pensar que es esto ¿ah? porque con los otros grados no me ha pasado esto he tenido clases con tercero ¿no? y normal no han tenido problemas he tenido clases con cuarto y quinto tampoco no han tenido problemas ¿no? entonces por eso digo ¿no? ahora voy a ver y voy a pasar el informe pues ya chicos entonces ustedes no se preocupen ya es que la primera práctica nada más hemos tenido otra pero ya entonces chicos ¿alguna pregunta o inquietud sobre el esto antes para terminar ¿no? segunda pregunta ¿no? todo bien el programa ya lo saben utilizar para dar exámenes ya saben hay que tomar sus precauciones siempre apenas empiecen sus clases hagan su plataforma ¿no? hagan su plataforma tengo lo abierto ¿no? inclusive yo les diré que para mí más fácil ¿no? de repente un consejo que ustedes por ejemplo yo en vez de estar ahí buscando este curso ¿no? supongamos la primera hora me toca este es como demoré cargar la primera hora me toca quitar el chepe ¿no? de frente me voy a mi salón ¿no? y automáticamente lo primero que tengo que hacer abro el salón abro la clase ¿no? y no sé por qué yo también pero ¿qué es lo que para no estar regresando retrocediendo porque retroceder también te demora fácilmente solamente le haces buscas el nombre y abres la ventana abres la ventana puede ser una opción también si no quieres retroceder igual demora en cargar ¿no? ya pues porque si lo único que tú tienes que ver en la plataforma lo único que tú vas a usar en la plataforma es dos cosas uno dejar las tareas y hacer las prácticas nada más es lo único ¿no? entonces chicos pues esos alumnos que han tenido problemas ya de días anteriores a ver desde la cruz te preocupa en tu caso días anteriores ¿no? y también de Sachi y los demás que no han podido lo han probado la plataforma ¿alguno docente les ha tomado prácticas dentro de la plataforma? de la cruz aquí no bueno chicos ya nos vemos cuídense ahí todo cuídense no